Hola, soy Fede de Tomate20 y hoy vamos a dirigir mejor salvando el gato. Esta es la guía del Dungeon Master. Tiene un montón de cosas interesantes, pero hay una que la mayoría de la gente no lee. Hablamos del apéndice D. El apéndice D es una lista de bibliografía recomendada para Dungeon Masters. Tiene, por supuesto, libros de ficción como La muerte de Arturo, pero también tiene libros orientados a aquellos que quieren narrar mejor o incluso a Dungeon Masters para construir mundos de fantasía más verosímiles, más entretenidos para los jugadores. Pero hoy vamos a hablar de un libro que está ahí, que está dedicado exclusivamente a guionistas de cine y televisión y que algunos consideran que es la biblia de ese arte. Vamos a hablar de Save the Cat, salvar el gato. Este libro de Blake Snyder es considerado una suerte de curso intensivo de guión. Algunos incluso lo consideran la biblia del guión de televisión y cine. Otros consideran que es un libro demasiado básico y formulaico y critican a quienes hacen guiones solamente con los tips que da Snyder en este libro. Sin embargo, algo que sin dudas es cierto es que contiene un montón de consejos que son realmente útiles para vos si sos un Dungeon Master que querés narrar mejor. Y por supuesto, el primer consejo con el que empieza, que es el que da nombre al libro, es el famoso consejo de Save the Cat, salvar el gato. ¿A qué se refiere Blake Snyder cuando habla de que debemos salvar el gato en una narración? Snyder llama salvar el gato a esa escena que nos pinta de cuerpo entero y rápidamente en el comienzo de una historia cómo es el protagonista. No importa si es un criminal o un policía, si es un superhéroe o un oficinista. Es esa escena en la cual, proverbialmente, el protagonista puede, por ejemplo, salvar un gato que está trepado en un árbol y demostrarle rápidamente a la audiencia que, ¡Ey! Ese personaje principal es un buen tipo y debemos estar con él en esta historia. Hay que apoyarlo. Me gusta este personaje principal porque es bueno. O, por el contrario, podemos utilizar lo contrario de salvar el gato, a veces llamado patear el perro, para mostrar inmediatamente a un personaje como un personaje malvado, insalvable, o que no merece el amor de la audiencia. Ahora, ¿cómo se traduce esto a un juego de rol? Lo más importante es identificar cuál es la cualidad de ese NPC que querés presentar, que sobresale por todo el resto, la que querés que le destaque a los jugadores en sus mentes. Por ejemplo, si vas a presentar a la capitana de la guardia, que es una mujer mandona, que tiene muy cortos a sus subalternos, una buena manera de presentarlo es que cuando los personajes arriben por primera vez a la ciudad donde está esta capitana de la guardia, inmediatamente les llame la atención escuchar sobre las murallas ahí arriba como esta mujer realmente reta, caga pedos, de arriba abajo a uno de sus subalternos por tener mal puesto el uniforme, sin prestarle atención todavía a los personajes que acaban de llegar a la ciudad. Sencillamente, con esta pequeña escena introductoria, ya has dicho un montón, ya has mostrado más que dicho un montón sobre este personaje. Es un personaje mandón, es un personaje que está dedicado a su trabajo, es un personaje que no tiene miedo a enfrentarse a otros personajes, es un personaje que realmente le importa la disciplina. Mira todo lo que has dicho, lo has pintado de arriba abajo. La imagen mental que has generado en tus jugadores es realmente muy rápida, muy buena y una gran manera de introducirlo. O quizás querés presentar al estereotipo del mago distraído tan perdido en sus estudios que no le presta atención a nada de lo que sucede alrededor. Entonces, cuando los personajes entran a su laboratorio, lo mostrás a él perdido en un libro, murmurando, leyendo en voz alta ciertos pasajes, mientras una de sus pócimas está rebalsando porque no le está prestando atención. Esto inmediatamente te lo pinta, por más de que sea un estereotipo, y vivan los estereotipos porque nos divierten, te lo pinta de cuerpo entero a este personaje. Inmediatamente tus jugadores ya van a saber más o menos por dónde viene la mano con él. Pero no hace falta caer en estereotipos, también se pueden hacer cosas más complejas, más grises moralmente. Quizás querés introducir, por ejemplo, a un alcalde de una ciudad que es extremadamente legalista, duro, no es ni malvado ni bueno, pero es extremadamente legalista, lo que llamaríamos en Dungeons & Dragons alguien de alineamiento legal neutral. Bien, entonces entran los personajes a la mansión, el cabildo de este alcalde, y escuchan al entrar como un granjero le pide por favor, señor alcalde, no llego a pagarle los impuestos, no tengo suficiente dinero, y el alcalde diciéndole, sin maldad, sin bondad, bueno, si usted no ha sido capaz de prever una mala cosecha, lo siento mucho por usted, pero si el dinero no está, vamos a tener que subastar su granja. Inmediatamente este alcalde puede parecer cruel o no, puede parecer justo o injusto, pero lo que queda claro es que tiene muy, muy, muy bien definidas sus prioridades, e inmediatamente lo has pintado de cuerpo entero, y tus personajes, de acuerdo a sus creencias personales, pueden estar de su lado, o en su contra, pero ya saben más o menos quién es. Ahora, la contrapartida de esto, lo que no hay que hacer de ninguna manera, es que los personajes no jugadores, los NPCs, sean sencillamente gente que está parada en post-CT, esperando que lleguen los personajes principales, los personajes de los jugadores, y que les pregunten, les activen esa quest, que es un signo de exclamación amarillo que les está flotando arriba de ellos, sin hacer nada más. Se pueden hacer varios momentos salvar el gato con el mismo personaje no jugador, a medida que va avanzando la historia para mostrar cómo sigue siendo el mismo, y reforzar las ideas, o mostrar cómo ha cambiado, si algo de lo que ha sucedido, ha meritado que ese personaje sea más o menos querible, o más o menos diferente a lo que era para tus jugadores. Es más, incluso podés utilizar escenas del estilo salvar el gato, para cosas que vayan más allá de un solo personaje. Se pueden utilizar con organizaciones completas. Por ejemplo, pueden tus personajes llegar a una ciudad, o un pequeño pueblo que está sufriendo una hambruna, y pueden ver como una facción, en este caso los clérigos de Pelor, están entregando comida a los aldeanos, y como después de entregar todo lo que tienen para entregar, todavía hay gente reclamando más comida, porque no han llegado a abastecer eso. Uno de los clérigos, el más viejo, da la propia comida que les hubiera correspondido a ellos, la que ellos, los clérigos, deberían haber comido, frente a las protestas de un clérigo de Pelor más joven, más inexperto, que les dice, pero padre, si le damos esa comida, no vamos a tener que comer nosotros, y el clérigo de Pelor más viejo podría decir, pequeño, tienes que entender que hay cosas más importantes, y que Pelor nos proveerá, o algo por el estilo. Inmediatamente, ahí has construido, en esta organización, a dos personajes, un pequeño novato, que todavía tiene mucho para aprender, un personaje más anciano, que ya tiene bien definidos sus ideales, y una organización, que está dispuesta, a sacrificarse a sí misma, por el bien de los demás, con una escena, mínima, introductoria, que no lleva ni más de tres minutos, en tu mesa, donde los has mostrado, como son, una escena que los define, una escena, de salvar, el gato. En resumen, este es un tipo de escena, que te permite mostrar, por qué, importa un NPC, en tu historia. La pregunta principal, que tienes que hacerte es, por qué importa este NPC, en la historia, qué suma, qué es lo más importante, de él. Y hablando de mostrar, no te olvides de ver, nuestro video anterior, sobre el tema, de narrar mejor, mostrando, en vez de diciendo. Es uno de los puntos, más importantes, para mejorar rápidamente, el dinamismo, de tus narraciones. Aprovechamos para agradecerle, a los amigos de Concilio del Sur, que nos mandaron flores, por el video que publicamos. Agradecemos también, a Elvarlo del D&D, que nos mandó un par de tips, para hacer este video, un poquito mejor. Siempre hay cosas que corregir, siempre hay cosas para mejorar, y nosotros las tomamos, siempre con la mejor de las ondas. Aparte, Elvarlo del D&D, les recomendamos que vayan a visitarlo, para nosotros es uno, de quienes mejor cubren, las noticias, de Dungeons & Dragons. Pueden encontrarlo, en Instagram, si lo buscan como, Elvarlo del D&D, muy sencillo de buscar. Lo súper recomendamos acá, desde Tomate 20. Y por supuesto, agradecemos a todos los que nos dejaron buenos comentarios, en nuestros últimos dos videos, el de Mostrar, y el de Vecna. La verdad, tuvieron muy buena recepción, los vio una cantidad de gente, que para este humilde canal, es mucho más de lo que estábamos acostumbrados. Pequeña quizás para YouTube, pero siempre, se empieza así, una pequeña semilla, que luego crece. Y agradecemos a todos, y cada uno de ustedes, a quienes nuestros videos, les interesan. Realmente, eso nos da ánimo, para seguir produciendo contenido, seguir pensando ideas de videos, para poder llevarles, más herramientas, para que puedan, seguir dirigiendo mejor. Muchas gracias por apoyarnos, eso fue todo por hoy, y nos vemos, acá en Tomate 20, la próxima.